¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Pablo Castillo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, vamos a ver si no me doy con una rama en la cabeza. Bueno, pues lo que os decía. No os perdáis este vídeo porque vamos a hablar de la tirada larga que se suele hacer en el fin de semana. Vamos a hablar de cómo elegir el esfuerzo en la tirada larga. Y las ventajas y las desventajas de los dos tipos de esfuerzo que os voy a comentar. Así que, acompáñadme hoy. Tengo dos horas de entrenamiento y os voy a ir contando esas cosas a lo largo del entreno. ¡Bienvenidos! Bueno, pues mientras voy subiendo esta cuestecilla, lo que escucháis es el sonido de una caída de una acequia. Bueno, vamos a empezar, para que el vídeo no se haga muy largo. A ver, hay dos tipos de tirada larga. Podemos asimilarlas como tirada larga, suave y muy lenta, en la que la mayoría del tiempo vamos a estar andando. Y luego, una tirada larga, en la que vamos a meter más calidad. Entonces, esos son dos tipos de tirada larga que podemos reconocer. Muy bien, pues os cuento. No sé cómo se verá esto. Yo, allá por 2011, después de hacer bastantes carreras por montaña, pues de 20, de 30, e incluso la maratón de Jarapalo, una gran carrera, pues me planteé hacer mi primer ultra. Y bueno, pues decidimos hacer la vuelta a la neto, que iba a ser en 2012. Y nada, pues tocaba prepararse. Además, la iba a hacer en esa época con mi expareja, mi exmujer, actualmente. Bueno, pues allá que nos pusimos. Bueno, pues yo tenía toda mi experiencia como corredor, y de tantos años. Y la experiencia en todas esas carreras y mi formación como entrenador. Pero, en esa época, los ultras todavía eran una cosa, bueno, que se estaba iniciando, y no se sabía mucho de ellos. Entonces, bueno, pues pregunté a bastante gente que había hecho ultras, y asumí sus consejos. Y bueno, en general, me comentaron que la manera de preparar estas pruebas era estando muchas horas en la montaña, en esa tirada larga del fin de semana. De esta manera, te entrenabas para poder hacer un ultra. Y me aconsejaron eso. Muchas montañas, mucho andar, y tiradas de, pues yo qué sé, recuerdo en aquella época, cinco, seis, siete horas en montaña, incluso a veces, tiradas de ocho horas. A eso es a lo que llamo la tirada larga, lenta, más o menos a ritmo de andar. Y eso fue lo que me recomendaron. Bueno, vamos a seguir, y ahora os cuento más. Bueno, y sigo en estas subidas contándoos. Entonces, pues, esas tiradas largas, que era lo que nos recomendaron. Y bueno, pues dije, oye, nunca he hecho un ultra tan largo, pues esto será. Y ahí que nos pusimos a entrenar de esa manera. Pero bueno, con el paso de la semana, pues, yo notaba que no me iba encontrando bien, y que ese volumen tan excesivo me dejaba también bastante tocado para el resto de la semana. Si hacía el entreno el domingo, por ejemplo, pues, hasta martes, más o menos, o miércoles, no podía hacer algo interesante en la semana siguiente. Pero, en cambio, a otras personas les iba muy bien. Así que, esa es la tirada larga a ritmo lento y alto volumen. Pero, debido a mi experiencia en el atletismo y mi background que tenía en esa época ya, pues claro, mi prueba fetiche siempre había sido los 1.000 metros y luego los 1.500. Con lo cual, estaba acostumbrado a trabajar con volúmenes cortos pero con alta intensidad. Y entonces, al cabo de uno o dos meses de preparación con ese volumen tan grande, le comenté a mi pareja que iba a cambiar los planes de entrenamiento y efectivamente, así hicimos. Pero eso da para otro corte. ¡Gracias! 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 bueno y vamos a seguir con esa historia entonces cambiamos los entrenamientos y empezamos a entrenar con más calidad y menos volumen y de esa forma lo que hacíamos era decir a ver a qué ritmo queremos ir en la carrera analizamos todo el track y de esa forma más o menos investigando también qué tipo de terreno era pues así lo hicimos entonces hacíamos entrenamientos más cortos en la tirada larga pero a ritmo de carrera o incluso un poco más rápidos que el ritmo de carrera esto es a lo que llamó las tiradas largas de calidad o con más calidad y bueno mientras voy subiendo estas pedazas de pendiente os cuento que entonces tenemos esos dos tipos de entrenamiento largo por un lado la tirada larga lenta por resumir y la tirada larga un poco más rápida y vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas deciros que para que un poco sepáis como acabó esa historia fuimos a la neto hicimos la prueba y a pesar de ser muy dura no se nos dio mal acabamos cuartos en pareja mixta a menos de cinco minutos de la tercera pareja con lo cual el plan que utilizamos funcionó bueno ahora os cuento más que si no subiendo se hace muy lento y el vídeo se hace más largo bueno y después de esta primera hora de entrenamiento vamos a hacer aquí una pausa ahí está vale os cuento las ventajas y desventajas de las tiradas largas muy largas o sea las suaves o andando muchísimas horas vale entonces bueno a ver siempre hay que tener en cuenta que los ritmos medios que uno lleva en una carrera cuanto más larga es la carrera el ritmo por supuesto se va disminuyendo entonces pues siempre hay una posibilidad real de que en el ritmo medio que utilizas en esas salidas muy largas puede ser un ritmo cercano cuando estés en una carrera muy larga por tanto una ventaja sería que ir a ese tipo de ritmo en una tirada larga sea asemeja bastante a lo que es la experiencia específica de una carrera de ultradistancia. Además, los ritmos lentos, otra ventaja que tienen es que facilitan llevar a cabo la hidratación, la alimentación, irla entrenando, irse acostumbrando a realizarla, porque nos permiten hacerlo de forma más tranquila. Y otra ventaja es que estos ritmos lentos, especialmente por ejemplo en los descenso, pues van a cansar menos a todo el sistema músculo esquelético, con lo cual el riesgo de lesiones pues es menor, está claro. Pero ahora vamos a ver las desventajas. La primera desventaja es que a menos que seas un corredor o corredora profesional, no creo que dispongas de tantísimo tiempo para poder dedicar a estas tiradas largas. Estamos hablando de 4, 5, 6, 7 horas, incluso más a veces. Vamos, entonces o 4 o 5 horas el sábado, 4 o 5 horas el domingo. Es tanto volumen y muchas horas a dedicar, con lo cual este tipo de entrenamiento pues entra mucho en conflicto con la vida personal, familiar y laboral. Entonces, bueno, eso es una desventaja. Otra desventaja es que para bien o para mal, en las carreras, pues la mayoría de los corredores y corredoras, tanto al principio como en algún punto intermedio, como al final, siempre nos aceleramos, metemos más ritmo del que deberíamos llevar y demás. Y entonces estas tiradas largas, lentas, no te preparan para poder llevar a cabo esos acelerones, esos ritmos y demás. Y si lo realizas, lo que pasa es que te agotas rápidamente y luego eres muy incapaz de remontar. Entonces, bueno, ya os he contado las ventajas y desventajas de estas tiradas largas lentas. Sigo con el entrenamiento y os cuento las otras de las tiradas largas de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues en esta sombrita vamos a ver las ventajas y las desventajas de las tiradas largas de calidad, que pueden ser bastante más cortas. Bueno, en cuanto a ventajas, la primera podría ser que se produce una mejor adaptación cardiovascular y musculoesquelética, porque vamos a unos ritmos un poco más intensos, más altos, con lo cual el trabajo aeróbico es mucho mejor y la adaptación a futuro también. Además, como ya sabemos que en una carrera larga, un ultra trail y demás, el ritmo siempre se irá bajando debido a la larga distancia, nosotros estaremos acostumbrados a ir a un ritmo más alto, con lo cual ese ritmo un poco más despacio nos va a servir para ir como a un ritmo de crucero infinito, con lo cual se nos va a dar mucho mejor la sensación de hacer la carrera. Luego, por otro lado, también es interesante aprender a comer y a beber en esas tiradas largas en las que vamos a estar menos tiempo y no nos vamos a parar ni a comer ni a beber. De esa manera, beberemos en marcha y comeremos en marcha. También ayudaremos y entrenaremos a nuestro sistema digestivo a poder asimilar la comida de esa manera. Y, por supuesto, una tirada larga de este estilo, más corta, más intensa y demás, requiere mucho menos tiempo, requiere menos tiempo de esfuerzo, aunque más esfuerzo, pero menos tiempo, con lo cual son más fáciles de incluir en vuestras rutinas de entrenamiento, en vuestras semanas y demás. Pero ahora vamos a ver las desventajas, que también las tienen. Como todo en la vida, no hay nada ni blanco ni negro. Todo está en un entorno de grises. Vamos a ver las desventajas. En cuanto a estas desventajas, pues podemos citar la primera, que una tirada larga de este estilo, más intensa, siempre va a necesitar, pues por lo menos si la haces en domingo, pues un lunes de descanso. ¿Para qué? Para asimilar el trabajo que se ha hecho y recuperar de forma adecuada. No obstante, no va a necesitar tanto tiempo de recuperación como las tiradas muy largas lentas, puesto que has estado mucho menos tiempo, pero sí que una recuperación un poco más cuidada. ¿Vale? Una buena hidratación, buenos estiramientos, descanso el día posterior y demás. Otra desventaja que tiene, y esta es clara, es que existe mayor riesgo de lesión, puesto que vamos más rápido. Sobre todo, existe mayor riesgo de lesión si estamos haciendo desniveles diferentes. O sea, subidas, bajadas, como estáis viendo en el vídeo de hoy. Sobre todo en bajadas, si no tenemos una buena técnica, una buena manera de bajar, y si se ponen bajadas técnicas, pues podemos, si intentamos ir rápido, pues podemos tener un pequeño problema, una caída, una lesión, una torcedura o lo que sea. Entonces, sí, mayor riesgo de lesión, por supuesto. Y otro, podemos decir, inconveniente, es que no son salidas en las que uno pueda parar e ir charlando con los amigos o con los compañeros. ¿Por qué? Porque son tiradas en las que vamos a ir a un ritmo, no digo de muerte, pero sí a un ritmo en que vamos a concentrarnos para ver qué ritmo quiero llevar en la carrera y simularlo. Tanto ese ritmo como un poco más alto. ¿Vale? Bueno, estas serían las ventajas inconvenientes de estas tiradas largas más intensas. Y a ver, reflexiones finales. Un poco para ir terminando y cerrando el vídeo de esta semana. A ver, yo tras esa prueba de la neto en 2012, pues no volví a plantearme el hacer tiradas muy largas, el meter excesivo volumen en mis entrenamientos. Y por supuesto, con los clientes con los que trabajo, os lo pueden decir ellos, algún día incluso si quieren algunos le haré un vídeo y demás o les preguntaré en el podcast, no meto tiradas largas mayores de 3 horas. ¿Por qué? Porque no me parecen interesantes para las pruebas, debido a que a lo largo de la semana vamos a hacer mucho más trabajo, ya sea de calidad, ya sea de sedios en cuesta, ya sea de volúmenes suaves, rodajes suaves, cambios de ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no soy partidario de esas tiradas largas de volumen. Ni siquiera para preparar las 100 millas del Genal, aquí os dejo el vídeo, que mi tirada más larga para esas 100 millas fue 3 horas un sábado y otras 3 horas un domingo, ¿vale? 6 horas en total, con muchísimo desnivel, etcétera, etcétera. Pero no fue más y al final salí dos 100 millas y estuve 34 horas dándole a las patas. Todo eso, al final, es una preparación de meses, semanas, que no consiste en hacer tiradas muy largas o mucho en un día, sino hacer mucho, pero poco a poco, ¿vale? Al menos esa es mi filosofía como entrenador. Bueno, ¿y vosotros y vosotras? ¿Qué pensáis? ¿Qué os gusta más? Podéis dejarlo aquí en comentarios y ahí tenemos un sano debate. ¿Las tiradas largas de volumen, así muy largas, como las que, bueno, se preconizaban en esos primeros años de la ultratrail? ¿O estas tiradas largas más cortas, más intensas, más al ritmo indicado de que queremos llevar en la prueba? Pues os animo a que lo comentemos aquí y eso, tengamos un debate acerca de qué nos parece más interesante. Bueno, espero haberos ayudado con el vídeo de hoy, haberos aclarado esto. Gracias por esos comentarios que dejasteis en la publicación, en la sección de comunidad del canal de YouTube. Los tengo en cuenta y haré vídeos respecto a lo que me habéis comentado. Y nada, lo que os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. La semana que viene vamos a estar en un sitio muy chulo, ya lo veréis en el vídeo y espero que os guste. Y nada, seguidme en, a ver, por aquí, en Instagram, aquí tenéis mi correo y, por supuesto, cualquier cosa que necesitéis, si queréis entrenar con alguien que no para de leer papers, de leer información acerca de nuestro deporte, acerca de los deportes de Endurance, pues aquí me tenéis. Por cierto, os dejo referencias respecto a esto que he comentado en la caja de descripción, por si queréis ampliar el tema. Están en inglés, pero os pueden interesar. Lo dicho, muchas gracias y nunca, nunca dejéis el trail. ¡Adiós!